Diego Leal expone estos días en la Sala Gómez y Moreno una retrospectiva de sus cuadros con motivos paisajísticos capturados no sólo en Chiclana, sino en Cádiz y en el norte de España, principalmente en Asturias. Es su pasión, según comenta el artista autodidacta, que ha pretendido con esta exposición mostrar algunos de sus trabajos. Es un poco de las maravillas que tenemos en España, porque hay cosas de Asturias, hay cosas de Aragón, hay cosas de Cantabria, hay cosas de Cádiz, de Chiclana, y luego una pincelada de unas cataratas de Iguastú, también las pinté. La jubilación le está proporcionando la oportunidad de madurar con su pintura al dedicarle mayor tiempo y fijarse en otros matices del arte. Yo soy un enamorado del paisaje, me encanta el paisaje, me encanta la naturaleza, e intento plasmarla en los riendos, porque es que, como te he comentado antes, es que España es maravillosa. En cualquier rincón, cualquier rincón, hay para hacer un cuadro y, bueno, hay de sobra, hay materia prima de sobra para pintar todo lo que tú vas plasmando en la retina de los ojos. Hasta el 14 de enero podrá visitarse en la Fundación Gómez y Moreno esta exposición de acrílicos y paisajes. La sala estará abierta de lunes a viernes de 7 de la tarde a 9 de la noche.